Música Bien señores, estamos de vuelta Loreny Solano Alberto Caminero, que está de cumpleaños hoy Felicidades Alberto, gracias Y quien les habla, parece que van a dar para conversar con Manuel Jiménez candidato a la Alcaldía de Santo Domingo Este por el Partido Revolucionario Moderno y una coalición de organizaciones Antes que nada me alegró muchísimo en estos días saber que usted no ha abandonado la guitarra por las actividades políticas Es importante Y no lo haga nunca Nunca lo haré Necesito la música para El alma de un artista construye mejor Bienvenido Manuel Buenos días, ¿cómo estás? Muchas gracias ¿Cómo está Manuel Jiménez dentro de Santo Domingo Este en la aceptación del público en la favorabilidad de los electores? Podemos decir que estamos muy bien Nuestras mediciones indican que seremos el alcalde asegurándonos de no descuidarnos del trabajo e incluso profundizar nuestras acciones para darle sostenibilidad a un posicionamiento que es privilegiado Ustedes saben que la campaña es muy corta incluso en diciembre nosotros tenemos un conjunto de actividades asegurándonos también de no dejar que un espacio tan breve nos pueda complicar el proceso Manuel ¿Qué impidió perdón caminero ¿Qué impidió que la fuerza del pueblo se pusiera de acuerdo con el PRM respecto a su candidatura en la zona? Bueno Muy lamentable porque la fuerza del pueblo entró al escenario luego de las primarias y entonces en las elecciones primarias Y ya se sabía que usted era el candidato Así es Ya los derechos adquiridos por los que participaron no eran tan fáciles de desmontar Entonces la fuerza del pueblo también quería participaciones electivas que ya no había Hubiera sido muy bueno ese apoyo porque en Santo Domingo Este la fuerza del pueblo es una organización que tiene una presencia importante pero la en el momento en que entró nos impidió que pudiéramos hacer acuerdos porque además ¿Usted no va apoyado por la fuerza del pueblo? No A nosotros nos apoya el PRM el PRCD la APD el Partido Humanista Alianza País el Dominicano por el Cambio y el Frente Amplio Bueno y el PRM Por lo menos eso es institucionalmente porque emocionalmente mucha gente puede terminar votando Por supuesto es decir nosotros tenemos una simpatía importante en todas las fuerzas Claro porque viene además del Partido de la Liberación Dominicana Así es y fue legisladora tres veces algunos años Decíamos que Santo Domingo Este pudiera llamarse y decía yo una ciudad desordenada y usted habló de una ciudad descuidada descuidada ¿Cuáles son los planes que lleva usted para convertir esa ciudad en una ciudad modelo? Miren esa es una pregunta interesante Santo Domingo Este fue creado es el municipio cabecera es decir la capital de provincia de la provincia Santo Domingo la más grande del país por mucho el 22% de la población nacional fue creada por ley 163 el día 16 de octubre del 2001 tiene 18 años 18 años ya ha cumplido ya es adulta sin embargo todavía Santo Domingo Este sigue funcionando y el gobierno central le ha dado ese tratamiento como si fuera un barrio no una ciudad como se declaró por ley hace 18 años porque bueno la propia ley obliga a todas las leyes orgánicas que crean los ministerios obliga a ese ministerio a abrir una oficina provincial en cada provincia ustedes ven que en cada provincia están todos los ministerios obras públicas medio ambiente todo en Santo Domingo Este esa ley la han violado todos los ministerios o sea ya no existe ningún ministerio por eso hay que cruzar todos los días para acá ese mismo día que se aprobó la ley cada ministerio tenía que colocarse en la nueva provincia por ley pero además de eso Santo Domingo Este porque lo que yo siempre digo que funciona como un barrio puede ser una ciudad aparte de que los servicios no se instalaron no se han instalado nunca cosas tan elementales como un hospital general un centro universitario del estado con las capacidades no sé si ustedes sabían que el 50% de los estudiantes del de la UAS de la UAS vive en Santo Domingo Este aunque tiene el 50% aunque el metro parece haber aliviado un poco esa pena el metro solo llega no bueno ahí hasta la hasta el megacentro si tiene cuatro paradas en Santo Domingo Este en Santo Domingo Este son 166 kilómetros cuadrados un millón 200 mil habitantes casi 50 mil estudiantes es decir eso es estamos hablando de la ciudad más grande del país Santo Domingo Este solo es el 11% de la población nacional entonces mire un hospital general como es posible que la ciudad más poblada del país no lo tenga como es posible que no tenga un campus universitario pues eso va solo eso resuelve cualquier cantidad de problemas entre ellos el tránsito de la ciudad el descongetonamiento de la universidad que ya no aguanta o que la mitad viene de otra ciudad pero allá no hay un palacio de justicia la justicia en Santo Domingo Este se imparte en un furgón allá en la calle de gol Santo Domingo Este no tiene una escuela de bellas artes y Santo Domingo Este como si fuera poco no tiene donde jugar béisbol ¿todo eso lo propone usted en su estudio? ¿No hay un play? No ¿Un estadio? En Santo Domingo Este no yo a veces pongo el ejemplo en la ciudad más grande aquí hay dos en el municipio más grande no hay ni uno equipo San Pedro o San Francisco o La Romana cualquiera de ellos cabe seis veces en Santo Domingo Este y tienen su franquicia tienen su estadio en Santo Domingo Este no hay donde jugar béisbol es decir ni siquiera eso tiene que ser ni siquiera play de pelota no no de softball juveniles y si y el que más se parece a un play es la escuela que tiene Manuel Mota así se llama pero es del barrio es un proyecto personal entonces cuando nosotros decimos que en Santo Domingo Este hay que hacer una ciudad hoy es un barrio pasar de ser un barrio a ser una ciudad que en eso se sintetiza nuestra visión del cambio radical que hay que dar primero instalar en el municipio más grande del país los servicios concernientes a ese tamaño y segundo todos los servicios no puede ser que si usted tiene un niño y quiere estudiar música tenga que trasladarse a una ciudad distinta a la suya siendo la suya más grande la gente ahora de Santo Domingo Este cruzan a Santo Domingo Norte a examinarse Santo Domingo Norte es justamente la mitad en población de lo que es Santo Domingo Este porque ya hicieron Manuel esa es la idea del alcalde del potencial alcalde de la ciudad ¿cuál es la visión de los ciudadanos y del sector empresarial si hay un sector empresarial más o menos organizado porque eso evidentemente es una cosa que ayuda mucho a impulsar proyectos que vayan conjugando todas estas ideas la cosa que les voy a decir para que ustedes sean aterricemos miren la ley obliga a crear una cámara de comercio por provincia una cámara de comercio por provincia la provincia de Santo Domingo se creó como les dije el 16 de octubre del 2001 ah pues en Santo Domingo en la provincia no hay una cámara de comercio y producción eso es increíble como se puede incluso desarrollar esa se maneja con la del distrito nacional y es un pleito que está en los tribunales y que está en el palacio y que el presidente lo único que tiene que decir es que se crea por decreto la cámara de comercio y producción de la provincia de Santo Domingo según la ley pues no lo ha hecho y no ha sido por falta de gestión porque a mí me consta las grandes y diarias diligencias que han hecho los empresarios de Santo Domingo este para la creación de la cámara de comercio ¿cómo higienizar la provincia? pero usted dijo algo ahorita que es bueno puntualizar algo en una reunión Luis Abinader se comprometió con el sector empresarial una reunión masiva yo estaba presente a la construcción en Santo Domingo este de lo que ella llamó una deuda un pasivo que cada gobierno lo difiere es decir un diferido cuando venga el otro que te pague la deuda social de esos servicios fundamentales para poder hacer en Santo Domingo este una vida normal y organizada el sector empresarial está interesado en ese cambio ellos saben que a ellos es que más les conviene una ciudad con un plan de desarrollo nosotros tenemos un plan para desarrollar a Santo Domingo este tema por tema en todo lo concerniente a la municipalidad pero nos hemos asegurado esto es importante que los que aspiran a presidente hagan el compromiso con lo que no es municipal como en esas instalaciones ¿cuáles son los principales pilares de ese plan? los principales pilares de ese plan son un desarrollo progresivo en el ámbito turístico en el ámbito empresarial no es posible nosotros tenemos 8 kilómetros de malecón no tenemos ni un hotel tenemos 1.200.000 dominicanos no tenemos una sola emisora de radio por eso tenemos que cruzar todo para acá y llegar tarde o nos levantamos a las 5 para asegurarnos que el tapón no se haya puesto todavía entonces allá se necesitan planes de desarrollo en la comunicación planes de desarrollo turístico planes de desarrollo deportivo no hay una franquicia usted que es líder deportivo no hay una franquicia superior en ninguna disciplina en santo domingo pero está los minas lo cerraron lo quitaron y el de villabalte calero calero también estoy diciendo es ni uno que hay en santo domingo no hay un torneo superior allá en los minas no en santo domingo este no y oigan que casi todas las provincias tienen un torneo superior usted tiene bueno eso es falta de gestión usted tiene unas instalaciones deportivas posiblemente mejor que la de muchos de los países de la región sin embargo hay que decir también que los alcaldes han sido sumamente indiferentes a la existencia de eso a veces creo que no saben que existe miren perdón en santo domingo este uno de ustedes saben que uno de mis pleitos es la preservación del parque del este porque el parque del este tiene tres funciones es el centro recreativo más grande de la ciudad el pulmón de la ciudad pero es un centro deportivo nosotros tenemos allá por ejemplo el anfiteatro más grande que cualquier ciudad tenga en su centro abierto ahí muy usted se recuerda que se construyó para la inauguración de los 13 Juegos Panamericanos 2003 ahí me da bien lo limpió lo limpió pero vaya a ver es más santo domingo este a mí me da vergüenza decirle no los invito a nadie esperen que ganemos es una ciudad descuidada sucia abandonada sin rigor y una administración pésima es una barbaridad mire que que bueno que usted dice eso porque justamente escuchándolo a usted y lo que hablábamos tras cámara sabemos que hay una necesidad de una transformación real en santo domingo este pero también su oponente principal dentro de esto lo está diciendo que tiene muchos planes y muchos cambios que que reto le supone a usted la estructura política del partido de la liberación dominicana que dicho sea de paso usted sabe que el alcalde actual de santo domingo este cuando perdió en las primarias ser el candidato acusó a luis alberto tejeda de que había ganado con fondos con pagando a la gente entonces dijo que no se iba a sumar a la campaña sin embargo antes de ayer salió públicamente parece que el presidente Medina lo habló y dijo ustedes tienen que trabajar en conjunto que reto significa el PLD siendo una estructura que sabe jugar a la política a las elecciones en esta candidatura mire nosotros participamos en la primaria fue el mismo día PRM PLD y como teníamos inspeccionado todo el proceso si yo puedo decir que si que ese señor era el dinero se podía pisar yo no estoy para decir si le compraron los votos al cañero ni nada de eso pero pero los votos que sacó fueron comprados eso sí porque lo hizo frente a los ojos de todo el mundo de forma descarada y segundo ¿Tenemos usted que le hagan eso ahora en las elecciones municipales? Sí tenemos que traten de hacerlo pero le puedo asegurar que no podrán ¿Por qué? porque hemos organizado un sistema de contingencia en cada centro en Santo Domingo las elecciones tendrán que ser limpias sí o sí pero la estructura del PLD no le voy a decir si la Junta no está en capacidad para brindarle transparencia y seguridad al proceso nosotros que ya fuimos víctimas de un fraude nos hemos preparado para asegurarnos de preservar la diafanidad del proceso si ellos no lo hacen ojalá que ellos lo hagan porque vamos a tener los ojos y ojalá que nada más sean los ojos puestos sobre cada uno de los actores en este proceso en Santo Domingo un eje prioritario pero me falta algo que la compañera preguntó en manos del PLD no puede haber ningún cambio no importa quien sea el candidato el PLD es la organización que ya fracasó en la gestión y lo bueno es que todo el mundo lo sabe el cambio está en manos de la oposición encabezada por el PRM los gobiernos municipales que ha desarrollado el PLD allá nos han dejado todo este sucio y yo le puedo mencionar varios casos el alcalde lo mataron un regidor lo mataron en Santo Domingo Este la política se ha hecho casi como una labor casi mafiosa es decir donde todo tipo de situaciones se han presentado nosotros somos el peor ejemplo de gestión PLD en el único lugar que un PLD no debería aspirar porque le han quedado mal a la ciudad muy mal a los municipios los han defraudado con una gestión pésima es decir que que plan puede tener un PLD para una ciudad que la hicieron colapsar entonces nosotros tenemos para Santo Domingo varios de relevancia el primero Santo Domingo tiene que organizar los servicios cuáles son ellos los mercados los más sucios del país los cementerios los más abandonados del país el tránsito tan caótico yo puedo decir desde aquí el departamento de tránsito en Santo Domingo este está cerrado 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 y por qué no sé bueno es una pregunta bueno ir entonces el plan de desarrollo municipal construido en el 2015 y votado por resolución del consejo de regidores plan que se hizo por mandato de la ley de estrategia nacional 1-12 ese plan dice que todos los municipios al 15 es decir al 2015 la ley fue aprobada en el 12 tenían que tener un plan de desarrollo de Senar 15-25 allá se hizo y la unión europea y Fedomo y la liga pusieron el dinero del levantamiento para hacer ese plan vayan ustedes mismos y pregúntenle al ayuntamiento dónde está ese plan y pregúntenle a los que aspiran allá por el PLD si saben en qué consiste ese plan Manuel gracias por estar con nosotros ha sido un placer de verdad muy interesante muchísimas gracias las puertas están abiertas sé que vendrán otras oportunidades porque febrero está aquí mismo usted tendrá la oportunidad de venir a dar más detalles de su programa municipal y nos alegra que usted esté aquí realmente ustedes amigos televidentes muchísimas gracias Laura Castellanos Lorena Isolano Fercio Maldonado Alberto Caminero estuvieron con ustedes durante esta jornada del día de hoy 18 de diciembre del 2019 les recomendamos que mantenga la sintonía con toda la programación del grupo de medios telemica muchísimas gracias de la Gracias por ver el video.